Bailale Bailale Mira, le voy a tirar un arma Mira, le voy a tirar un arma No, copeta Copeta Me pongo el copeta correra Si Que quería Tu no te has indicado el baile Tu no Tu si No lo revivas Si lo revives te mueres 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 Me mataron para aquí Dale una pistola Confiemos en el equipo Vente Hay gente atrás Hay gente atrás Vente Vente No No Se acabo la fiesta Vamos a matar a todos ¿Por qué lo mataste? Era mi amigo Era Tu mismo lo dijiste Hey ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Rad Bienvenidos al canal Y esto es un nuevo gameplay de Fortnite Battle Royale Esta vez les tengo una partida en dúo con Quique Donde hubo muchas explosiones Muchas, muchas explosiones Muchas gracias chicos Por todo el amor que dejas en los videos Por todos esos comentarios de apoyo Muchísimas gracias Juan Hernández un saludito para ti Huguito, Huguito bro Muchas gracias por estar siempre siempre en los comentarios Muchísimas gracias A Acelol Muchísimas gracias también a ti Y Sergio Sergio te debo una partidita en Gears of War Un día de estos lo vamos a jugar Y vamos a romper esta ¿Cómo se llama? Llama ¿No? Esta llama a ver que nos toca A ver, a ver Que nos toque un Un héroe bueno Un buen héroe A ver, a ver, a ver Y eso es todo Bueno Ok chicos, los dejo con el video Espero les guste No No ¿En serio? No lo puede Granada Buki Está granada Buki Sí Ahora todos se la dejan No sé por qué No está buena ya Esa Yo la uso ahí En 1 vs 1 Yo si tengo espacio la llevo Si no la dejo Yo la estoy llevando ahora Primero que me encuentre ahí Granadas A bailar Vámonos Te traigo un regalo Era un fusil No, solo tengo un subfusil Y una bomba verde Una de corredera De esta parte hay un fusil de grises Vente Una de la escopeta corredera verde Y yo te doy a ir A ver Esto automático Ay Me echo a ver Mira Te voy a hacer un combo ¿Qué? Toma ¿Qué? Con 100 de escudo Ya Cierra la puerta ahí Tú aquí ¿A la trampa? Con 100 de escudo Ya Falta un rifle nada más A ver Aquí va a salir uno Atrás ahí En el árbol hay uno Acá me va a salir el canal Mira Ahí tienen un rifle Ok, espera Vamos ¿Tienes vendas? Escucho tiros por aquí Vente ¿Subimos o qué? Si, tengo 5 Aquí lo tiraron Un por arriba Un por arriba Espera que... No, espera que lo escuche ¿Lo puedo romper aquí? Oh, ya se me ha metido en nada Espera, espera, espera Que lo voy a hacer bailar Si ¿Tampoquito? Eh... No bailo nada, ¿no? ¿Duró un segundo? ¿Ahora? Si es lo que vine What? Ni un poquito bailaba Ya sé porqué toda la odio Es lo que te digo La odio ahora yo también ¿Tienes vendas? Tengo un botiquín Si me sale algo voy a tirar las vendas Dámela a mí, si quieres Tengo 10 Y un botiquín Dame, yo tengo 15 Y tengo 2 ¿Por qué no me la da todo al mismo tiempo? Porque me da... cosa ahí Darle al botoncito Y luego ponerle todo al mismo tiempo Y... pues sale Ahí no me le pucho la... ¿Qué? El triángulo Y ya sale todo No duro nada baila ese Te digo que no duro nada Yo te dejé dispararle por... Contra de que le hicieras bailar Y nomás le... Ayuno, ayuno, ayuno 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 Ahí me iba looteando el nuestro... El cadáver del otro ¿En serio? ¿Estás...? Si Ok ¿Ya? Sí, pero está con un compañero, creo Ok Está yéndose para el lado del árbol, así que... No lo mate No me quita Bueno, sí No, pues... Me ando mirando a ver si viene el compañero, pero no viene Por razón looteaba, no tiene nada Sí Oh... El compañero tiene sniper para ti ¿Está dentro de la... De la casa, o qué? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde creo que está? No... ¡Olé! Está dentro ahí, en el granero, ¿verdad? Se va, se va, se va Sí, sí, pero no se va a ir tan lejos conmigo Pobre ¿Ya tienes un sniper tú? Mira, un escudo Es para ti ¿Tú ya tienes? ¿Cuántas? ¿Tú ya tienes un sniper? No... Pero quiero el... No, pero quiero el escudo No sé Hagamos piedras para abrir el tijero Oh, tengo dos escudos, what? Creo que escuché más disparos ¿Sí? Sí Ah, pues estamos en la ciudad, ¿verdad? Ya viene la actualización, ¿no? Sí ¿Están en ellas? ¿Están en ellas? Eh... Sí van a poner un mapa nuevo, ¿no? No, no, una ciudad nomás van a agregar, creo, y un túnel Por eso una ciudad bajo tierra Algo así Me pareció que era alguien por aquí Ya, ya Están en el arbusto Ahí ¿Quido granada? Sí Está por arriba, eh, está por arriba Toma mi escopeta Morada ¿En serio? Y ven... Y... Ah, déjame ver nada ¿Qué te dejo? Y la escopeta, ten, ten, ten Dame la... Dame la pom ¿Qué? Dame esa y te doy la morada La escopeta esta No, este mejor Me gusta más este A ver Yo estoy esperando a arrascar Yo estoy esperando a arrascar A ver, te voy a dejar un par de kills Estás con todo, eh Eso... Allá hay un arbusto volando en el cielo Lo ven En W Va saltando así Pon, pon Jaja Que veo, maldita trampa Que buena me la hicieron, eh Jaja Yo sabes porqué no pasé por ahí La miraste? Porque no quería... No, no, la miré Pero juro que no pasé por ahí Y pues dije, escopeta no quiero, pistola tampoco, granada tengo al máximo, mejor paso por ahí. ¡Eeew! ¡Qué buena esa! Y veo... ¡Toma! La suerte que ya fue el de escudo. Si, ¿no? Es que ahora todos matan con la trampa, hay que ver el arbusto, ¿eh? Pues no lo encuentro. Y lo dudo que por el medio de Santi haya un arbusto. No, hay disparos ayer. Mete, vente. Deja agarrar a este árbol. Qué raya. Fíjate que me gustó la idea de la trampa esa, te traigo una. Te fa... No, a mí no. ¿Qué? ¿Y esa cuál? ¿Qué pusiste ahí? Oh, mi escudo. Ah, mi... Uno solo. ¿No sabes alguien que...? Quiero ver si viene alguien. Claro, ¿no? ¿Lejos? No, no viene nadie. Me voy a agarrar la bala. Quién sabe cuánto... Mete. Vamos pa'quí. A lo mejor alguien como Ra se lo come. Está medio dentro, ¿no? ¿O no? Ahí estoy viendo... ¿Qué hizo? Un fusel con mira. Quién mira por atrás, veo por atrás Bernabéñez. Sí, de tal tío. al fondo en nw veo gente yo lo voy a hacer, me voy a aportar en este pinito había gente, ¿eh? te escuchan disparos, ¿eh? para allá oh, sí, sí, lo miro, lo miro ahí veo gente, ahí alguien con, alguien con DC yo era el amigo, ¿eh? no se lo esperaba, cuidado, porque solo no estaba vinieron de atrás veía que aquí están disparándole a uno de la casita fíjate que yo me pareció raro y se soñé y dije, un parado, güey ya, ya vamos a... vamos a reshalar vamos a reshalar subimos, ¿o qué? todo esto ¿dónde está el hombre? mmm, van por... trescientos dos ochenta y cinco subimos subimos, rápido sí, subimos te están robando las kills corre ve por tu sueño ahí veo loot morado ahí con un franco, creo, ¿no? no, ya sí, me voy ¿qué? no, ¿qué? oh, le rocea le rocearon, le rocearon le rocearon le huele cara, ¿eh? ahí tiró una granada, ¿eh? casi uy, vaya francazo le di un falta uno está aquí, está aquí lo va a curar remátalo que vaya por él, que vaya por él no, no, no no, no, no me van a agarrar mis sueños y a donde me disparan? a la de abajo oh lo miro, lo miro oh del cc me caiste no te crees, que se cree? dime relajate compadre, falta uno que esta ahi atras no? si si, lo veo, viene viene eh no tiene nadie en vida ese y yo tampoco deja de disparar casi me matas tómate el botiquín vamos a ver cuantos botiquín hay hay uno ehm aqui tengo botiquines yo que? que paso aqui? yo no se, tenemos loot para para mañana, para pasado y para todo el año jiji jiji yo todavía sigo esperando mi escar oh escar de oro es tuya la cara? si si tiene balas? tengo 265 ocupas? si, muchas oh no, ahora no, ahora no, tengo 500 ya agarre oh mira tengo 183 balas de franco vale, falta un dúo no mas no? si no quiero nunca puedes dejar un globo mira que te cobro? eh? montas tu? creo que había alguien no hay que moverme por aqui, vente arriba de la montaña quiero subir yo donde esta? no te veo arriba del otro lado por alla vas? vos porque fuiste con por aqui ves? ya voy ya voy no jodas, nunca me tocó este lugar oh este lo vi en video este lugar ya me ha tocado a mi a mi nunca osea si lo vi por video se donde va a ir a la cosa pero no nunca lo vi porque me tocó ahamon un bunker no? que estamos muy aqui en medio no? oh lo miro, lo miro, lo miro allí le quite vida están muertos no vayas alli a saco yo creo que no vienes no vienes mas que donde estas? no? esta el otro esta el otro falta el otro de adha abajo que se distraiga conmigo adha que se distraiga conmigo aqui aqui estoy hola hola vaya partida me tiro y le digo hola qué chico se quiere el vídeo muchas gracias por verlo mirado ese arpi y ese arpi y ok si gusta dejar amor deja tu like si no te has suscrito te invito a suscribirte un saludito y nos miramos en el próximo vídeo bye